Hola, buen día. Bienvenidos a Noticias a las 9.30. Estos son los temas más importantes a esta hora. Terrorismo. La Argentina sube el alerta. Esto debido al ingreso al país de dos iraníes con pasaportes falsos. Están siendo indagados en este momento por el juez federal Luis Rodríguez. Además, reforzaron la seguridad del acto de esta tarde por el vigésimo séptimo aniversario del atentado a la Embajada de Israel. Ya habló Macri, dijo, mi padre cometió un delito. El presidente lo comentó en una entrevista en La Cornisa. Dijo que Franco Macri era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar. Consultado sobre la economía, dijo que lo que estamos viviendo duele y que hubo un exceso de optimismo. El gobierno pide el juicio político a Ramos Padilla. El Ministerio de Justicia le pidió al Consejo de la Magistratura que lo remueva por mal desempeño. El presidente de Macri dijo que no es un juez que actúe con ecuanimidad. Y agregó, espero que con las pruebas que hay, el Consejo evalúe destituirlo. Y hablamos del Boeing 737. Hay similitudes claras entre ambos accidentes. Después del análisis de los datos contenidos en las cajas negras, las autoridades confirmaron que hay similitudes entre los accidentes. El avión operado por Ethiopian Airlines y el de la compañía Leon Air. Más de 300 aviones en servicio de este modelo están en tierra desde el miércoles pasado como consecuencia de estos dos accidentes. Y Aeroparque solo para Cabotaje y Uruguay. A partir del 1 de abril se pondrá en marcha el plan de desregionalización que implica la mudanza a Ezeiza de más de 100 vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas, Latam, Gol y Amazonas. La idea es descongestionar el aeroparque Jorge Newbery, al que consideran estaba saturado. Y Boca goleó y River ganó, pero sufre por Quintero. A todo esto Racing se acerca al título y puede ser el próximo campeón en la próxima fecha. Le lleva cuatro puntos a Defensa y Justicia que cayó ante Patronato. Los millonarios derrotaron a Independiente por 3 a 0 en un partido en el que Juan Fer Quintero se rompió los ligamentos. Estará seis meses sin jugar. Y Boca aplastó a San Martín de Tucumán por 4 a 1 llevando al descenso a ese equipo. Vamos a ver cómo está este lunes en materia de tiempo. Tenemos 23 grados en este momento, un cielo soleado. Y una máxima prevista de 28 grados. Un montón, aparentemente es el último zarpazo del verano. En un día en el que tendremos el cielo despejado y una noche también con 26 grados. Les propongo ahora repasar el estado de las líneas de subte de la ciudad. Tenemos normalidad, semáforo verde, tanto en la A como en la B, C, D, E, en la H. Y en el premetro también todo funciona con normalidad. El aeropuerto de Ezeiza está cerrado en este momento por una mancha de combustible. Este es el comunicado de Aeropuertos Argentina 2000. Dice que el aeropuerto se encuentra momentáneamente cerrado por un derrame de líquido hidráulico de una aeronave en la intersección de pistas. El incidente se produjo esta madrugada, por lo que trabajan para retomar las operaciones. Los vuelos que parten desde esta terminal internacional se encuentran demorados. Desde la empresa Aeropuertos Argentina 2000 lo confirmaron con este comunicado. Vamos a ver qué está pasando en este momento en la Embajada de Israel. Se cumplen 27 años del atentado terrorista. En este momento se realiza un acto en conmemoración a las víctimas. Allí está Alejandro Moreira. Buen día, Ale. Buen día, Diego. Como dijiste hoy, máxima seguridad. En este caso están preparando, están haciendo los preparativos para el acto que comenzará a las 14.50 en Plaza Embajada de Israel. Estamos hablando de la esquina de Arroyo y Suipacha, donde ocurrió el atentado hace 27 años. En este acto, que será a las 14.50, como decía, justo en el momento en el que fue el atentado hace 27 años, participarán Germán Garabano, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, junto al Embajador de Israel, Ilan Stuhlman, y también el sobreviviente Alberto Romano, que serán quienes hablarán aquí en este acto a las 14.50. Mientras tanto, como estás viendo, están preparando el escenario y también hay un fuerte operativo de seguridad. Muy bien. No solamente la Argentina está elevando el nivel de alerta, por este dato que recién contaba Alejandro, en Holanda, en este momento, están en alerta roja antiterrorista. Esto debido a un hecho que ocurrió hace pocas horas. Al menos una persona murió. Hubo varios heridos en un tiroteo ocurrido dentro de un tranvía en la ciudad holandesa de Ultrech. El lugar fue acordonado por la policía. Está en su máximo nivel el alerta antiterrorista. Según varios testigos, una persona empezó a dispararle a la gente y luego escapó. La unidad antiterrorista está desplegada y en alerta. El primer ministro de ese país, Mark Ruth, declaró que, aunque se desconoce si se trató de un atentado de ese tipo, se siente muy preocupado. El Ejecutivo convocó a su gabinete de crisis para supervisar la situación. Y los iraníes que entraron al país con documentos falsos están, en este momento, en Comodoro Pi, declarando ante el juez Luis Rodríguez. Así trasladaron a los tribunales federales, a los iraníes, que el 12 de marzo llegaron a Ezeiza con pasaportes a nombres de otras personas. El gobierno elevó la seguridad, teniendo en cuenta que, como vimos recién, hoy se cumple el aniversario número 27 del atentado contra la Embajada de Israel, acto que se llevará adelante a las 3 menos 10 de la tarde. En ese momento, el juez y el fiscal le están tomando declaraciones a estos iraníes para avanzar en la investigación y determinar por qué entraron al país y qué hicieron antes de ser detenidos. El hombre y la mujer investigados son Zahad Nasserani, un fotógrafo de 27 años, y Mazoret Zabzali, de 30, supuestamente ingeniera y arquitecta. Para entrar, usaron documentos que habían sido robados a una pareja de israelíes. El sistema, el sistema argentino, había detectado que los pasaportes eran ilegales, pero dos empleados de migraciones igual les permitieron el paso, por lo que fueron suspendidos. Además, se les inició un sumario administrativo. El ingreso al país de los iraníes se produjo el 12 de este mes, pero las detenciones, estas son las imágenes del sábado en la madrugada, se produjeron cuatro días después, en un hotel de la Abasto. Los sospechosos, en ese tiempo, se registraron en varios alojamientos, con nombres falsos. Además, hicieron una llamada de 85 segundos a un teléfono argentino, que también se está investigando. Los iraníes pasaron todo el fin de semana detenidos en esta dependencia de la Policía Federal, sobre la calle Cavia, en Palermo. Desde allí fueron trasladados hacia los tribunales de Comodoro Pi, en donde, en este momento, la justicia intenta conseguir algunas respuestas sobre el caso. Y el presidente Macri le dio una entrevista a Luis Majul, allí admitió que la pobreza no va a descender al final de su mandato, en comparación con la que había recibido el país en 2015, pero dice que sí se está eliminando la pobreza estructural. 170% de inflación acumulada. La jubilación subió la mínima, al 140%, no llega la inflación. La pobreza. Prometió pobreza cero, 31%. No, no prometí, dije que es una tendencia a la cual tenemos que... Y sigo trabajando para eso. Bueno, va a tener la misma pobreza. Vamos a tener la misma pobreza similar a la que recibimos. Pero distinta, Luis, porque no hay más cepos, no hay más tarifas que no pagan los servicios, y nos quedábamos a oscuras, que íbamos a Venezuela, que hace días que no tiene energía, no tiene agua, no tiene sistema de salud. Pero yo no tengo cantidad, presidente. Eso era el destino de la Argentina. Eso era el destino que hemos evitado y estamos construyendo algo distinto. 13 millones de pobres, 13 millones de pobres. Bueno, Luis, pero no la pobreza estructural. Hoy, ¿qué tenemos? 5.000 kilómetros de asfalto. Son diferentes los pobres. No, 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 porque hemos atacado la pobreza estructural. Hoy tenés 5.000 kilómetros de asfalto donde entra la ambulancia a los barrios más pobres, entra el transporte público, los chicos pueden ir al colegio. Hoy tenés 817.000 personas que tienen agua potable que hace 3 años no tenían. Y los empleos que se perdieron. Un millón y medio de personas que tienen cloacas. Y los empleos que se perdieron, presidente. Yo no niego lo que dice. Los empleos que se perdieron, solamente 200.000 empleos. De los que habíamos generado. Este de vuelta a haber crecido un poco. Pero lo importante, Luis, lo importante, y yo quiero decirse a los argentinos hoy, pues, fundamental, es que asumo todos los diagnósticos que decís. Pero digo, hoy estamos mejor parados como sociedad que en el 2015. En la misma entrevista, Macri también dijo que su padre, Franco, cometió un delito durante el kirchnerismo. ¿Usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado? Eventualmente, sí, claramente. Era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar. Pero bueno, las coimas las pagó. No hablo de su padre en general. Es un delito. Es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Pero también es parte de esta Argentina más sana que está poniendo los temas sobre la mesa. Hablamos de política. El frente de Cambiemos, que se llama Juntos por la Falda, compuesto por la UCR, el PRO y el Frente Cívico, ganó las elecciones a intendente de esa localidad cordobesa con la fórmula encabezada por Javier Dieminger y Juan José Guillet. Obtuvieron un 49,3% de los votos, sacándole 10 puntos a la alianza peronista Unión por Córdoba. Los protagonistas de la ruptura de Cambiemos en la provincia, Ramón Mestre y Mario Negri, no se quisieron perder los festejos. Y los dos estuvieron en el mismo búnker con los vencedores, aunque ellos van a competir por listas separadas por la gobernación en las elecciones del próximo 12 de mayo. Y la venta de autos usados cayó en febrero, casi un 10% respecto de enero, pero creció 2,4% en comparación con el mismo mes de 2018. En el sector advierten que la situación es cada vez más complicada y que en ese contexto, con los volúmenes de venta actuales, no esperan una recuperación en el corto plazo. De acuerdo a los datos difundidos, en el primer bimestre del año, la venta de autos usados acumula una baja del 4,3%. Son números de la Cámara de Comercio Automotor. Su presidente dijo que es difícil para los empresarios empezar todas las mañanas sabiendo que la apertura del negocio va a traer como consecuencia más pérdida de su capital. Boca ya clasificó para la Copa Libertadores 2020 después de golear a San Martín de Tucumán. Ya se concretó el primer descenso también de esta Superliga. Las dos cosas ocurrieron en este partido. Boca le ganó 4-1 el domingo a la noche en Tucumán y mandó al descenso al equipo dirigido por Ricardo Caruso Lombardi. San Martín de Tucumán arrancaba el partido en ventaja con ese gol de Lucas Pons a los 27. pero Boca alcanzó el empate con este tanto de Guanchope Ávila a los 36 de la primera etapa. Bebelo Reynoso logró uno de los mejores goles de la fecha para el 2-1 del equipo de Gustavo Alfaro con este toque. Lisandro López más tarde marcó el 3-1 cuando corría en 24 minutos de la segunda etapa. Y el resultado definitivo, el 4-1, lo puso Naitán Nández con este tanto. Y River también ganó por goleada. El equipo de Marcelo Gallardo se impuso por 3-0 ante Independiente. El primero lo marcó Julián Álvarez a los 14 del segundo tiempo. Había entrado hacía un ratito nada más. Por eso la gente después ovacionó al muñeco Gallardo. Fue el primer gol del juvenil en su carrera. Martín Campaña tuvo un error en la salida y bajó dentro del área a Matías Suárez, el árbitro cobró penal. Y Nachos Coco marcó el segundo gol de River justo cuando estaba a punto de salir. Jorge Carrascal hizo su debut en River. Colombiano probó de afuera del área. Campaña dio rebote y Lucas Prato selló la goleada por 3-0 para el equipo de Gallardo Independiente. Terminó con 10 jugadores por una dura patada de Nicolás Figal sobre Nacho Fernández. Roja directa. Quien se retiró lesionado fue Juanfer Quintero, el 10 de River. El colombiano había sufrido un golpe en el primer tiempo y terminó de resentirse en la segunda etapa por un golpe de Nicolás Figal. Así quedó tendido en el piso, tomándose la rodilla izquierda. Después le hicieron estudios y River informó oficialmente que Juanfer Quintero sufrió la rotura del ligamento de su rodilla izquierda. Se estima que el colombiano estará al menos 6 meses fuera de las canchas. Defensa y Justicia perdió 2-0 ante Patronato en Paraná y de esta manera se aleja de la posibilidad de ser campeón. Gabriel Carabajal puso en ventaja local con un penal a los 5 minutos del segundo tiempo. De a poquito se iba despidiendo Defensa de la posibilidad de ser campeón aunque matemáticamente todavía tiene chances pero se pone muy difícil. Patronato liquidó el partido de los 32 del segundo tiempo con el gol de Berterame. El equipo de BKSS quedó a 5 puntos de Racing cuando quedan 6 unidades en juego. Defensa recibirá a Unión en la próxima fecha con la obligación de ganar para tener alguna posibilidad de ser campeón. Y con la caída de Defensa y Justicia Racing tenía que ganar para tener más chances de coronarse campeón de la Superliga. El equipo de Coudet le ganó 1-0 a Belgrano con este tanto de Lisandro Licha López. Después aguantó el partido. Vamos a repasar la tabla de posiciones porque puede haber un campeón en la próxima fecha. Y allá está Racing que es el único líder con 55 puntos. Defensa y Justicia tiene 51. Si Racing le gana a Tigre en la próxima fecha será el nuevo campeón de la Superliga. La Academia también puede ser campeón con un empate pero en ese caso tendrá que esperar a que el Halcón no gane su partido. El equipo de BKSS está a 5 puntos del conjunto de Coudet cuando quedan 6 unidades en juego. La fecha número 23 de la Superliga se completa hoy con dos partidos más. Banfield recibe a Godoy Cruz a las 7 de la tarde y cierra la fecha número 23 a las 9 y 10 de la noche Huracán que enfrenta a Estudiantes de la Plata. El gobierno pedirá hoy el juicio político del juez Ramos Padilla que dijo que no solo investiga la extorsión de la que está acusado Marcelo Adalesio sino que también está detrás de una red de espionaje ilegal. Para el gobierno Ramos Padilla no es un juez ecuánime de hecho el presidente habló del caso. En minutos les contamos todo. Desde los ensayos hasta los estrenos te mostramos la cocina de los shows más brillantes musicales bailes nudas con los protagonistas backstages e informes especiales con lo mejor de Broadway conoce junto a Elis García el detrás de babalinas del Teatro Musical Argentino Musicales Baires Viernes 20 horas Canal de la Ciudad La Ciudad tiene todo para que la puedas disfrutar días de ferias cocina de autor ciclos de cine ferias de libros bares notables noches de teatro La Ciudad tiene de todo todos los días y nosotros te contamos como la puedes disfrutar Disfrutemos BA con la conducción de Victoria Casaurán Jueves a las 20 Canal de la Ciudad Bienvenidos a esta nueva temporada de Jam Session 2019 Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos cada domingo se encuentran en el Canal de la Ciudad Entrevistas Somos una pyme Claro Le damos de comer a un montón de gente Si lo miro por ese lado sí sonrío Zapadas Clínicas de instrumentos y auténticas Jam Session en vivo junto a Diego Mizrahi y su banda Hay música para toda la vida hay música para todo el mundo y de todos los géneros eso es Jam Session Jam Session Domingos a las 20.30 Canal de la Ciudad A los argentinos no solo nos corre vino por las venas Diego Pérez nos invita a recorrer esta Buenos Aires efervescente y de la buena comida Al mercado de San Telmo 120 años de historia y acá también está la cerveza artesanal Mirá lo que es esto De Charleroi Qué vergüenza comer todo esto en la calle Cuando ves todas las burbujas si te pegan en el vaso es que el vaso está sucio Llevamos a la mesa la cerveza Lleva un doble espresso Pantacruélicos Cervezas y compañía Lunes, miércoles y viernes a las 22 Canal de la Ciudad Para ser correcto El programa El programa que para ser en serio es demasiado en broma Lunes a viernes a las 21 Canal de la Ciudad El gobierno pedirá hoy el juicio político contra el juez Alejo Ramos Padilla a quien consideran parcial Es el magistrado Es el magistrado que procesó que procesó a D'Alessio por extorsionar a un empresario y que también investiga al fiscal Stornelli Según el Ministerio de Justicia Ramos Padilla se excedió en sus funciones durante esta exposición la semana pasada en una comisión de la Cámara de Diputados En esta oportunidad el magistrado dijo entre otras cosas que no solamente investiga a D'Alessio y a Stornelli sino que también está detrás de una presunta red de espionaje paraestatal que actúa sobre políticos periodistas y empresarios El propio Macri criticó al juez dijo que no es un juez ecuánime y que espera que el Consejo de la Magistratura lo destituya El presidente dijo que fue un show mediático el desempeño del magistrado en una investigación contra el falso abogado Marcelo D'Alessio Además en una entrevista con Luis Majul habló acerca de Cristina Kirch de Roberto Lavagna Marcelo Tinelli su padre Franco Macri testimonio que acabamos de ver y también acerca de la gestión de Cambiemos Ahora vamos a cambiar de tema dos de los hombres que habían sido filmados disparando al aire en Villa Zabaleta durante el velatorio de un adolescente de 16 años fueron detenidos después de una serie de allanamientos El primero de ellos tiene 37 años tenía un pedido de captura vigente por robo para atraparlo la prefectura montó un fuerte operativo de seguridad el sábado y el segundo involucrado fue detenido hace minutos a ambos les imputaron un delito contra la seguridad pública que tiene una pena que va desde los 5 a los 15 años de prisión El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos va a presentar hoy al Cuerpo de Abogadas y Abogados para las Víctimas de Violencia de Género creado a partir de la Ley 27.210 de 2015 en principio van a atender de manera gratuita las demandas de 13 jurisdicciones Y hoy empieza el juicio al empresario de la carne Alberto Samid y a otros imputados por presunta asociación ilícita en la evasión de impuestos es por una causa que en 1996 le inició la DGI contra un grupo de frigoríficos que evadían el IVA en la comercialización de carnes habrá audiencias los sábados y domingos Y hablemos de la visita oficial de la reina de Dinamarca la reina Margarita II y su hijo el príncipe heredero Federico empiezan hoy una visita de Estado a nuestro país van a ser recibidos por el presidente Macri y la primera dama en la Casa Rosada en la comitiva viajaron representantes de 30 empresas con el objetivo de profundizar el intercambio comercial Después del apagón que paralizó a Venezuela durante casi una semana Nicolás Maduro dijo que va a reestructurar a su gabinete El presidente le pidió la renuncia a todos sus ministros en lo que la vicepresidenta llamó una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la patria ante cualquier amenaza Maduro había atribuido el apagón a ciberataques de los Estados Unidos con respaldo de la oposición aunque hace algunas horas durante un recorrido por las principales centrales hidroeléctricas prometió también hacer una transformación profunda de las empresas del sector Y Lionel Messi marcó un triplete en el triunfo del Barcelona sobre el Betis el argentino alcanzó un nuevo récord Quienes están ovacionando a Lionel Messi en este caso son los hinchas del Betis el equipo que iba perdiendo pero claro lo hicieron después de este triplete el jugador habló después del partido de los Estados Unidos y de los Estados Unidos y de los Estados Unidos gol, así que nada, solo agradecer. Que sabíamos la importancia de este partido, después de la derrota del Atlético de Madrid, era importante nosotros no fallar para aumentar la ventaja, jugamos contra un gran equipo que tiene mucho la pelota, que tiene mucho en medio, que juega muy bien y que si le dejás espacio te hace mucho daño y hoy prácticamente manejamos el partido sin pelota, con pelota y hicimos un partido perfecto. La verdad que era importante terminar de esta manera, como dije recién, ahora cada uno pensar en su selección y descansar el que no tenga selección y prepararnos para lo que viene, que es poco, pasa rápido, pero muy duro. Y un día Roger Federer perdió una final, esto pasó en el Masters 1000 de Indian Wells, perdió contra Dominic Thiem, el austríaco se impuso por 3-6, 6-3 y 7-5 ante el sur. Suizo, que no pudo conseguir su título número 101, llevó a 100. Thiem logró su primer título de Masters 1000 después de caer ante Nadal en Madrid. Thiem había perdido sus dos primeras finales de Masters 1000, las dos contra Rafa Nadal, pero esta vez pudo superar a Federer, que se quedó con las ganas, insistimos, de celebrar su título número 101. Y Horacio Ceballos se coronó campeón en Indian Wells, el argentino ganó en la categoría de dobles junto al croata Nicola Metic. Ambos vencieron al brasilero Marcelo Melo y al polaco Lucas Kubotz por 4-6, 6-4 y 10-3 en el super tiebreak. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad, los invito ahora a quedarse en nuestra pantalla, ya llegan Nacho Bano, Marcela Coronel y todo el equipo de hoy nos toca a las 10. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 y media. Chau.